No hay ojos más lindos en la tierra mía Que en los negros ojos de la tapatía Miradas que matan Dolentes pupilas Noche cuando duerme Luz cuando nos mira En noches de luna Perume de azales El cielo estrella Libios Dios sale Tras de la reja Cubierta de flores La novia que espera Temblando de amores Si Al ver esos ojos que inquietos esperan Apagan sus luces Las blancas estrellas Los aires esparcen Lo más mejores Si todas las flores suspiran de amor Por una mirada De tan lindos ojos Estrellas 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 y flores Padecen de ojos Los aires suspiran Si el cielo se apagan Si el cielo se apagan En el alma vaga La queja de amor 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 Luz Parla